Por ejemplo, el tema de la fibra óptica a San Bautista y, no sé, y castellano, ¿cómo viene eso? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación. Acá lo sentimos como en la casa de uno. Por los primeros pasos que vimos, lo vimos acá en Tecanari, bueno. Siempre está esto en la mente. Sí, con la fibra óptica ha sido la verdad que una gestión que hicimos cuando entramos en el periodo nuestro. Y bueno, con suerte, con éxito, hubo mucha ida, mucha venida, pero está hoy, San Bautista ya está terminada, ya hay una realidad. Queda en muchos, ya hay montones de personas que están con ese, ya están conectadas. Y castellano, castellano estamos en eso. Castellano ya está terminando, le falta poco ya para terminar la colección, pero es algún logro que, gracias a Dios, lo pedían los vecinos. Principalmente los chiquilines, los que estudian, el internet está muy lento y bueno, estamos en una realidad que se está volviendo. Claro, es un cambio fundamental. Sí, es fundamental. Roberto, el tema con la OPP, por ejemplo, el relacionamiento con la OPP y, bueno, y a través de la OPP, ¿ustedes qué han podido conseguir? Bueno, con la OPP hemos trabajado bastante bien, que es la plata que ustedes saben que lo entra en el municipio. Sí. Este, que es la que destinamos, sabemos que estamos haciendo un proyecto y viene distinta plata para cada cosa. Nosotros estamos investigando muchas para arreglar las calles, principalmente. Nosotros en el lateral B, el 70% de ese lateral va destinado a las calles. El año pasado hicimos 470 metros en San Bautista y en el Camino Nacional. Este año hicimos 600 metros, que es en castellano, que estaba muy bien abajo. Bueno, gastamos todo el lateral, toda la plata de esa que viene para el 60%, está destinada a eso. Qué bueno. Y bueno, lo dan 4 metros. En cada vez los vecinos te piden más, pero no los dan. Bueno, pero... Nosotros para el año queremos hacer otro pedazo de otro lugar, otro... Y así, los años que nos quedan, hacen un pedacito en cada lugar, ¿no? Bien. El tema, por ejemplo, de los centros educativos, la intervención desde el municipio hacia los distintos centros educativos y fundamentalmente hacia las escuelas. ¿Cómo ha ido este año? Bien, bien. Nosotros hemos estado, desde el principio del año, apoyando las escuelas, las escuelas rurales y las escuelas públicas. Tenemos 4 escuelas rurales y 2 escuelas públicas. Le hemos llevado 4 juguitos en las escuelas, pusimos 2 juguitos en cada escuela. También tratamos de ayudarlos, porque hay que dar un par de veces en el año, cortándole el pasto, ayudándole en alguna... Y en alguna otra cosa, tratando de apoyar. Me gustaría apoyar a los humanos, pero es que no tenemos tanto personal, tenemos poco personal y, bueno, hacemos todo lo que podamos, lo hacemos. Y a veces hay alguna otra cosa que aprecian las maestras, eso también se comunica con los socios y tratamos de ayudar. Este es un año que nosotros hemos visto, el año pasado también, que se han ido colocando en distintos lugares estaciones saludables. En ese sentido, ¿cómo está San Bautista y Castellano? Mirá, nosotros este año colocamos una zona saludable, que fue muy bien cosa. Es verdad, es. En San Bautista, en el Club del Carvalho, que es una placita que estaba medio abandonada. Y bueno, ahora la resgutamos, pusimos una zona saludable, pusimos una mesita con banco, pintamos los bancos que estaban. ¿Y en ese sentido los jornales solidarios? Sí, ayudan. ¿Cuántos ayudan? Sí, ayudan mucho, ayudan mucho. Se nos viene el corte, ¿no? ¿Qué va a pasar? No se sabe. Ojalá siga, ¿no? Ojalá siga, ¿no? Pero gracias a eso hemos hecho muchas cosas, ¿no? Ahí también, me acuerdo que ahora estamos pintando también, que está la cruz ahí. Estamos terminando de pintar hoy. Bueno, y ha sido también, creo que eso fue un vecino que se ofertó y lo dio la mano muy grande para hacer eso. Y el tema de espacios públicos, las plazas, todo eso. Bueno, y eso es... Siempre la gente está como pidiendo, reclamando un lugar para estar, no sé. Nosotros la llevamos bastante bien. La plaza de San Bautista, este año le agregamos un jueguito más, le agregamos un jueguito. Ahora estamos agregándole dos luces porque la parte de los jueguitos no está muy iluminada. Pero ya le hemos movido bancos, la gente la está usando mucho, mucho la está usando para salir a tomar más. Estaba un poquito venido abajo, ¿no? Sí, estaba venido abajo, sí. Pero ahora la hemos reflotado, ¿viste? Con pequeñas cosas. Y es enorme. Es una plaza enorme. Es enorme. Y está, queremos hacer más cosas, que estamos en eso, ¿viste? Que tenemos una plaza dentro de Intendencia. Y bueno, esa aparentemente va a venir el año que viene, ya va a Montenegro. Y vamos a tener que reformar un poco. Igual que en Castellano también, en Castellano tenemos una pesita chiquita, que está frente a la Escuela 44, que también se le agrega un jueguito, se está armando dos pesitas a la que sube, para que, para ayudar a tratarlo de, ¿viste? Como asientos, juegos, cosas, la gente para que los utilicen, ¿no? Claro, claro. Que no vayan, porque si no, quedan como campos. Lógico. Y en ese sentido, con el último endeudamiento que ha tenido la Intendencia, ¿qué les llega a ustedes, o qué saben ustedes? Con este último, ¿viste? Y está, y al fin de comienzo nosotros los dieron para hacer unas calles, los dieron como 12 cuadras, pero los marcaron, marcaban el examen autista, que, bueno, esperemos que lo dieron la fecha y todo, que empezarían para el año que viene, por la altura ya de febrero, marzo, que ya empezarían con eso, ¿no? Así que, bueno, contento, ¿no? Contento porque está, sabemos más que tenemos, porque las calles no están dando vistas, venía abajo, las calles no están dando vistas, no teníamos casi nada, y esas vistas ni castellanos, no teníamos nada, entonces, eso es lo que queremos, cuesta mucha plata, nosotros con la plata del municipio, que lo viene, la propiedad, no lo da, no lo da para todo, lo da para hacer metros, no está ni que hablar, que los 5 años vamos a estar, los 5 años de San Plata, que, como te dije hoy anteriormente, la vamos a dedicar para eso, pero cuesta mucho, no sé que tú lo cuesta mucho. A mí me parece, o ustedes están haciendo mucho hincapié y énfasis, en San Bautista, no hablas, pero en castellano, por ejemplo, porque, bueno, fuimos al lanzamiento, y bueno, esa actividad magnífica de la oveja, esa famosa que es Milchop, La Milcha, La Frisona Milcha, ¿cómo estuvo esa gran movida? No, esa movida estuvo muy linda, lo que pasa es que Castellano no tenía su fiesta propia, los vecinos me pedían que, que hiciera, como me dice que es San Bautista, tenemos la fiesta del pollo y la gallina, tenemos el raíz, cosa que apoyamos un montón, cuando no estábamos trabajando en el pollo y la gallina, que en febrero, 11, 12 de febrero, que se está trabajando bastante, y Castellano tenía que tener su fiesta, pero sí tenía que tener algo, cómo arrancarla, y en esas conversaciones que salen por ahí, estábamos el año pasado en la fiesta de la Chácara, y se dio esa conversación a la Fiesta de la Área, que ellos creaban esa raza, que la querían exponer, esa raza que querían exponerla en canelones, y ahí me digo, ¿y por qué no la hacemos? Claro, claro. Ustedes son castellanos, casi todos, estábamos el castellano, y se estaría buena idea, bueno, ahí nos comunicamos con la Comisión Nacional de Milcha, y bueno, salió esta fiesta, una fiesta preciosa, y una fiesta que quedó para el castellano, el primer fin de semana de diciembre, va a ser siempre. Felicitaciones, por eso es un buen eslabón. Siempre las instituciones sociales, culturales, deportivas, siempre están golpeando las puertas del municipio, por supuesto, para conseguir distintos apoyos y eso. En ese sentido, ¿cómo ha sido la reciprocidad del municipio hacia las instituciones? Bien, 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 hemos colaborado con todos, con la Sociedad de Criolla, también tenemos las escuelas, ni que hablar, también tenemos las jornadas, tenemos también, que se hacen todos los años, también hemos, las multi, también hemos colaborado, con el mental ball, siempre, el Consejo siempre está tratando de colaborar en todo lo que se pueda, hay cosas que a veces no podés, o no llegás, pero, en todo lo que podamos, medallas, trofeos, yo qué sé, llevamos a cortar el pasto, no sé, tratamos de hacer un baño, tratamos de estar ahí. Sí, estar ahí. Sé que los pedidos son múltiples, no se puede llegar a todos, a veces no se satisface, pero lo importante es que las puertas estén abiertas. Sí, siempre. El club de niños, también, todo. Y hablando de puertas abiertas y eso, ¿cómo está la parte edilicia del municipio? Nosotros hemos estado algunas veces, bueno, tú nos has recibido y eso, y anteriormente también, ¿cómo viene, cómo está, desde el punto de vista de edilicio, la infraestructura, en qué se está planificando? Eso también, este año hemos tenido, ya empezamos el año pasado, porque la verdad que, fue fundado en el año 75, y nunca se había reformado, nunca se había hecho nada. entonces ya al último, la ventana no abría, también se trancaban, trancaban mal, había ventanas que habría que abrir entre dos, con cuidado, porque no se confiera. Bueno, empezamos el año pasado, acá está que viene el funcionamiento, del municipio, ya compramos la abertura, y este año no se dio, pudimos terminarlo, ya, por el control de la ventana, puertas, la iluminación, también que, tenemos la iluminación, de los años, más que estaban las cosas colgadas, cuantas veces tocaban en los fierritos, y hacían corte de circuito, o tal, eso pudimos, pudimos, pudimos modificarlo, y este año, no los terminamos todos de pintar, no, nos quedó una parte, porque no los dio la guita, pero está, quedó algo, la mayoría. La idea es que a futuro inmediato, se pueda, se pueda, se pueda realizar. Veía, el otro día, me mandabas un material, de un convenio, a ver, contanos un poquito, de esto que se firmó, de ayer, ayer, fue un convenio de la Juntú, este, fondo de, fondo de la Juntú, de esto, la parte de la UPP, el INPU, este, igual y el MIDE, y bueno, quedamos, quedamos sorteados, entre los 50. ¿Veía otras caritas conocidas, acá de la vuelta? Sí, había varios, varios alcaldes, estaba el alcalde de San Ramón, estaba, José Lomeloño, estaba Nahuel, estaba Nahuel, también Rodolfo de Monte, ah, no lo vi, sí, estaba también Cristian, Cristian Ferraro, también estaba, sí, había un, y eso, ¿qué es? Y eso, nosotros, el proyecto nosotros presentamos, nosotros lo hicimos, lo hicieron la gente del municipio, yo de adentro del municipio, se presentó, a ver, lo presentamos, el proyecto, bueno, dijimos, ah, presentamos dos proyectos, lo hicieron los mismos funcionarios del municipio, hicieron el proyecto, ¿sobre qué? bueno, y este que ganó, es sobre, esto, encastellaron la canchita de la poli deportiva, que se empezó, ya hace, ya en el periodo, cuando yo entré, ya se estaba, ya se había empezado eso, y nunca se ha podido terminar, ¿no? Quedó lo más que la estructura del piso, y le guí los arcos, y bueno, yo hice unos proyectos pidiendo, este, bueno, redes, pintura, este, banquitos, también un galponcito, guardar esas cosas, pero está mucho, no es tampoco, porque son, ¿qué partida es? 140 mil pesos lo que son, bueno, que viene, está, parece que sí, pero cuando Gregoraya te va, viste, claro, y bueno, y quería fomentar toda esa parte, que en Castellano no hay parte deportiva, no, no hay mucho, ahora hay un profesor que va a empezar a venir dos veces por semana, que eso fue un logro también que pasa muy vista, el gimnasio, cuando está terminado, terminado, pero ya se puede, está haciendo deporte, que también está viniendo un funcionario de la Intendencia, dos veces por semana, martes y jueves, este, donde empieza a las 10 de la mañana, y creo que está como hasta las 10 de la noche, no sé, hace un montón de horas este muchacho, este, donde están todos, está viniendo mucha gente, tanto gente mayor, gente joven, y hablando de gente mayor, de gente joven, qué actividades y eso, temas peatonales, y cómo, también, lo venimos manejando con esto de las rutas, ah, por eso, estamos aprovechando, está, aprovechan la oportunidad, estamos aprovechando, así que pará, ¿cómo viene, ahí la obra de ruta 6 ahí? Y bien, bien, la ruta 81, ya, ya sigue el empalmado, sí, la están combinando, ahí en Zamautita, está falta toda la, la parte de la rotonda, que se está haciendo, la gente quedó conforme al final, sí, porque ahí había polémica, ¿no? Bastante polémica, bastante polémica, una cosa u otra, pero, está, pero había que hacerla, hace mucho tiempo que estaba marcada ahí, eso era un bien para el pueblo, y cuando se da una cosa, ¿tiene más beneficio que perjuicio? Seguro, es como todo, hay beneficio y perjuicio, pero en todo lo va a pasar lo mismo, tenemos que tratar de, tratar de hacerlo lo mejor posible, y bueno, que quedemos todos conformes, y buscar la vuelta, ahora también, vamos a terminar esto acá, y vamos a quedar trabajando, para hacer un bypass también, para sacar los camiones pesados, que salgan para afuera, porque la misma la entrada ahora, que se está haciendo acá en la 81, hacia las 6, va a haber muchas lomadas, ya hay dos lomadas, se van a poner dos lomadas más, que yo venía en viaje, ya me llamaba la gente de, 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 de Vialidad, que mañana vendría a reunirse, este, conmigo, que van a, van a agregar dos lomadas más ahí, entonces, a los camiones ya les perjudica mucho, hay que ir pensando en ellos también. Y la, yo me sé preguntar, caminería rural, igual, y ahí la vamos llevando, caminería rural, este, está, estamos siempre, son más promesas, no depende de ustedes. No depende de nosotros, tenemos que hacer la gestión, ¿no? Ustedes digan esa gestión. La gestión, la gestión la hacemos, y estamos peleando otros días, pero también, comprendemos, seguro. Pasa la zona nuestra, San Ramón y toda la campaña, después tenemos a Modita y Castellano y toda la campaña, San Antonio y toda la campaña, Santa Rosa y toda la campaña, las mismas maquinarias, el mismo personal. Claro. Entonces, no están dando abasto, no, 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 no dan abasto, y nosotros estamos siempre reclamando, porque nosotros gracias a Dios tenemos una campaña, este, con mucho trabajo, gracias a la campaña nuestra, tenemos el pueblo que tenemos, que tenemos casi cero desocupación, como quien dice, tenemos muy poca solución. En ese sentido, ¿cómo está el tema de la avicultura? Porque hay un, hay un lío ahí con ese tema, con el, con el sector, de la avicultura, pero cómo, se han ido arreglando más o menos. Se han ido ahí arreglando, se han ido arreglando más o menos. Ellos tienen prácticamente cero desocupación. Y casi, tenemos poquita. Yo no le voy a ir a esa bautita ni loco. Sí. No sé qué trabajar, tengo que trabajar. Yo hay un ticho que digo, acá dice, ¿quién quiere trabajar un día o dos? Lo puede trabajar. Ningún problema. Acá hay trabajo. No ganará soldones, ¿no? No ganará soldones, pero sí, el laburo hay. Y tenés tu, trabajando, si sos casado, esos de la familia, trabajan los dos. Pumba. Viven, viven, y laburo hay. Lo que pasa es que a veces, como todo, a veces no es que a veces no nos guste, a veces tampoco podemos ir al trabajo porque lo hace mal o algo. Claro, claro. Pero ahí se va llevando, se va llevando todo, gracias a Dios. La verdad que creo que están trabajando firme y jugado, ¿Cómo está la relación con el resto de los integrantes del Consejo? Bien, bien. Consejo Municipal. Bien, bien, la verdad que con el Consejo Municipal tenemos una relación estupenda. Porque hay un collage, ¿no? Porque, a ver, vos estás por una lista. Sí, entramos todos por distintas listas, la verdad que... Entramos el Partido Nacional, Entramos el Partido Nacional. ¿Cuántos cargos tenés? ¿Tienen? ¿Tres, cuatro? Y sí, hay tres del Partido Nacional, hay después uno del Frente Amplio y uno del Partido Nacional. Pero vos sabés que nos llevamos impecables todos, tratamos todos congeniados con las cosas y trabajar para después. ¿Qué teníamos ahí una imagen? Sí, estaba esperando que me puse una imagen como para distraerme. ¿Para distraerte, no? Es para que te vayas, me parece. Tenemos el compañero este que lo está esperando. A Rubén. A Rubén, que tiene un casamiento dentro de un poquito de rato. Le estamos poniendo el casamiento para que sepa lo que tiene que decir. ¿Qué se siente? Está ahí al frente de una ceremonia solemne con mucha responsabilidad y cargada de distintas emociones el hecho de realizar el casamiento de una pareja. La verdad que a nosotros fue una experiencia increíble. Sí, increíble también. Una responsabilidad grande que no estábamos preparados por esto. No estábamos preparados por esto. Pero bueno, salió que había que hacerla y bueno, íbamos arriba. Íbamos a hacerla así. Otros lo hacen, otros también. Y la verdad que es muy lindo. Hacer un casamiento es una cosa que después que empezás, es muy lindo, te llevé más cerca de la gente, te sentís distinto. Claro. Y la responsabilidad. Tremenda. Es una verdad tremenda. Vos sabés que tenés que se va a sellar, es una cosa que... Tiene que ser una cosa bien hecha. Y hay un papeleo previo que la gente no lo ve. La gente ve las imágenes del casamiento. Pero la previa, la previa es tremenda. Es tremenda. Y no le podés errar porque entonces sí, que ahí está. Sí, te fuiste. Marchaste en el avance. No, no, no podés. Y nosotros más en el municipio nuestro no había gente preparada. Claro. No había gente preparada. Tuvimos que pedir gente, tuvimos que pedir mucha ayuda. Bueno, hoy en día tenemos... Bien. Tenemos gente, gente nueva que entró y está ayudando mucho. Le han agarrado la mano. Tenemos siempre un teléfono a disponer que es la mesa de ayuda que cualquier vez le llamamos y lo maneja, pero no ha sido fácil. ¿Viste que un abogado está en años de estudio? Seguro, sí, sí. No es tan fácil. Ah, no es fácil. Pero por eso voluntad y ganas las cosas salen. Roberto, ¿cómo entonces en esa actividad? ¿Cómo? ¿Cómo? trabajando en Nica Blanca tenés un gato en la cabeza y a veces no podés querer hacer más cosas y no podés. Claro. Te queda eso al debe a veces a la gente... Pero no porque no quieras, sino porque no... Sí. Porque hay distintas circunstancias que te llevan a no poder cumplir con determinadas cosas. Nica Blanca, una vuelta a vos siempre tenés que depender de otros, siempre dependiendo de otros y a veces te cumplen, a veces no te cumplen y a veces te inmolan para cumplirte. Claro. Vos a la gente la tenés... A veces también te hacen una mentira, también. Sí, sí. Y vos a la gente la podés mentir y la gente del alcalde está con el vuelo, está con la gente... Claro, no le podés mentir. No, hay que ser transparente. Entonces a veces te llevan también a tener un problema por los otros terceros. Sí, sí, por terceros que te dijeron tal cosa y no te cumplen. Sí, entonces está. Eso ahora lo... Realmente a veces lo hemos obligado también un poco en escuchar y ver a ver cuando llega el momento... En las primeras de cambio entraste como caballo, probando la expresión. Es así. Y después... Ahora te curaste en salud. Se está llevando... Ahí está. A los porrazos se aprende. A los porrazos se aprende. A los porrazos se aprende. Y bueno, son cosas, caminos que a uno se le pasa en la vida y bueno, hay que aprovecharlo. Roberto, no queríamos perder la oportunidad de que vinieras, que saludaras a la gente, que hicieras un balance. Te agradecemos muchísimo. Sabés que estamos a las órdenes y te deseamos un venturoso 2023 para vos, para toda la gente del Consejo Municipal para tu familia, que son los que más sufren muchas veces porque el alcalde, la gente dice ¡Ah, qué lindo es el alcalde! Sí, claro, te lo regalo. El alcalde tiene que estar 24 por 7 y no es suficiente. Lo sé porque los veo. Algunos por ahí capaz que está, pero la mayoría y los que son responsables, bueno, todos los que andan acá en la vuelta los conocemos bien, están trabajando 24 por 7. No, es así. Es así, vos ves poco en la familia. A veces tenés problemas en la familia por ese problema que no está, la gente te puso... Apagá ese celular, por favor. Son las 12 de la noche que te están llamando a las 3 de la mañana, para un poquito. Pero vos, a las 3 de la mañana a veces tenés que salir corriendo porque hay un problema que lo tenés que solucionar en el momento. pero a uno le gustó hacer el trabajo y tenés que cumplirlo y así, tenés que atender a todo el mundo, a la hora que sea tenés que escucharlo y tratar de buscarle la suya. Y que hablás que sí, la familia con el trabajo que siempre va a tener en segundo lugar. Según, lejos. No puede ser, pero bueno. Hay que adaptarse, tenemos ese problema, pero bueno. Hay que solucionar las cosas. Lo dejamos para otro programa. Lo dejamos para algún programa de enchimiento. Tengo problemas con la familia. No, no. No, no. Pero no es cosa. No, no. No, no. Son cosas que a veces... Claro, se sabe. Pero ese es sabid. Roberto, muchísimas gracias por estar. No te conocíamos. Fue en la elección de esta pasada que te conocimos. Pero la verdad que nos cae recontra bien. Y bueno, mucho éxito y un saludo a la barra castellano de San Bautista y a todo el Consejo Municipal. Yo y bueno, siempre ustedes están a la orden. Como siempre. Feliz Nochebuena, ¿verdad? Gracias, igualmente. Vamos a ir siempre acá. Con todo. En el trillo. Muy bien. Y ahora después le vamos a dar paso a Rubén Otonet. Sabés que el Consejo tiene que ir a hacer un casamiento, ¿no? Sí, tiene un casamiento. Sí, sí. Pero de Colito está leyendo la... Tiene mucho porque tiene mucha parla, ¿viste? Tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos, Valé, le ganaste por un cachito. Le gané porque largué primero. Primero. Y venía un poquito, Mariano. Pero él está mucho mejor. Dice que va a hablar de vos ahora. Sí, pero hablando él me relojó. Sí, sí. Te da vuelta, ¿no? Sí. Gracias por estar. No, muchas gracias. Roberto Sillan, el alcalde del municipio de San Mautista, acá con nosotros. Nos vamos corta, vuelta de página, rapidito. Ya recibimos a Rubéns Otonero, el alcalde del municipio de Sauce. No te vayas que ya volvemos. Dale. Hoy jueves los esperamos en el canal de la región para juntos compartir Noreste Noticias. Vamos a estar visitando Castellanos porque allí se realizó el primer encuentro Frisona-Milchaf. Hablamos con Pablo González, director de la Agencia de Desarrollo Rural. Diego García, director departamental de Salud de Canelones, habla acerca de la primera asistencia que brindó días pasados en un accidente en Ruta 11, próximo a Santa Rosa. El gobierno de Canelones y la Asociación de Músicos de Canelones firmaron un convenio para la contratación de artistas canarios en eventos organizados por la Intendencia. El martes 20 de diciembre al caer el sol se realizó en Atlántida la apertura de la temporada de verano 2022-2023 para Canelones. También tendremos sobre todo lo relacionado a la agenda para realizar el trámite de reempadronamiento gratuito. Florida y el homenaje que se realizó en el edificio comunal, más que homenaje, un reconocimiento a las elecciones de Florida en futsal, la selección de fútbol categoría sub-14, la sub-15, todo por sus destacadas actuaciones en el año 2022. Todo esto hoy a partir de las 13 horas. Los esperamos aquí en el Canal de la Región.